Llegaron. Estas son las 3080 y 3090 de Colorful o la iGame 3080 Advanced y después tenemos la iGame 3090 Vulkan y si, usuario de Instagram que me preguntó ¿Pediste la Vulkan? Efectivamente, trajimos la RTX 3090, por lo menos en mi opinión, más zarpada que hay en todo el mercado. Tiene algunas features muy importantes. Miren lo que es esta caja. Debe pesar 4 kilos. Probablemente, la GPU debe ser pesadísima. Vamos con la intro. Quisiera empezar con el plato chico, porque después quiero comparar el tamaño de una con la otra. Sepan que estas las pedimos no necesariamente para un análisis de las GPUs, la verdad es que hay 10 millones, sino para ver qué es lo que tienen de distinto. Y además, esta la 3080 la vamos a utilizar en un armado de una mini PC para gaming, pero potente, con un Cooler Master NR200 que estamos haciendo traer directamente desde HQ, o sea desde los Headquarters. Básicamente desde global. Y después la 3090 la vamos a utilizar con un 10900K para probar gaming en 8K con un televisor de Samsung 8K. Así que sí, si marques y like nos pueden, nosotros también. De hecho, si quieren ver esos videos, no se olviden de suscribirse y obviamente activar todas las notificaciones con la campanita en el canal. Y por supuesto, si quieren apoyarnos, ya sea un like con un comentario acerca de si se comprarían alguna de estas dos, o si quisieron comprarlas y no pudieron, o lo que sea, si me quieren contar sus experiencias con intento de compra o deseo de estas nuevas GPUs, ya sea del lado de Nvidia como de AMD, me lo hacen saber abajo. Entonces, vamos a empezar con esta que igual, ojo porque igual la caja es bastante grande. Y pedí esta en particular por más que tengan una OCE que sea técnicamente superior, porque me interesa mucho este diseño, este tamaño y porque entra bien en el gabinete de Cooler Master. Entonces, procedamos con el unboxing. Y no, esto no es culpa mía. El paquete lo abrieron en aduana, no sé en qué país, me parece que en alguna parte de Reino Unido. Porque vino con una cinta de, che, te lo abrió la aduana. Pero está todo en orden igual, así que bien, es normal que dan inspecciones. Lo mismo con esto. Esto no lo hice yo. Cuando lo vi dije, ay no, dios mío. Pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer nada. Así que, vamos a sacar esto de acá. Ahí va. Y estas GPUs son de base técnicamente iguales. Muy parecidas a las founders de NVIDIA. Es decir, no es que necesariamente sean diferentes con respecto al clock de base y demás. Ahora, ya empezamos con cosas raras. Porque esto que al principio dije, pero no puede ser que sea una antena. Tiene que ser un destornillador. Sí, 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 sí. Y por eso es que quería hacer un unboxing. Porque sé que Colorful mete algunas cosas recopadas adentro de sus paquetes. No sé si se acuerdan del unboxing que hicimos el año pasado de la 2060 Super. Así que, bien, estas cosas me vienen bárbaro para trabajar después. Es más, probablemente alguna que otra la termino utilizando en el armado de esa PC. Y sí, estamos hablando con AMD para traer un 5950X y unas 6800XT. Así que, idealmente deberíamos poder tener ese armado hecho para diciembre. Así que, asegúrense de tener una suscripción y de ver ese video eventualmente cuando salga. Es más, síganos en redes sociales para enterarse de cuándo es que la recibimos. Toda la bola, si es que eso es mucho más profundo. Claro, yo estaba metiendo la mano como un poquito a ver si la levantaba, pero no. Uy, es pesada. Y eso que es una 3080, no es la 3090. Bueno, acá no hay mucho más. Podría ver qué es lo que hay acá adentro, pero me imagino que son manuales. Adentro de la caja nos encontramos con guantes que puede ser que use para el armado. Hasta que diga, no me aguanto más estos guantes y más con el calor. Pero, bien, bien. Me encanta que vengan estas cosas que son genuinamente útiles. No son giladas que meten en la caja porque sí y que van a quedar adentro de la caja por siempre. De hecho, no viene ni siquiera un driver en sí, nada por el estilo. Así que, muy bien, muy bien. Me gusta. Puro metal. Uy, esto también es metal, chavón. No es plástico, ¿eh? Claro, no. Es todo metal. Qué zarpado, por favor. Y esto es triple slot, pero... No sé si es triple slot y medio. Yo diría triple slot, por las dudas. Pero me mata cómo sobresale esta parte. Este es... Este es tremendo. Backplate, también. Suficiente. Pero... Y grueso. Miren lo que es esto. Claro, imposible doblar esta placa. Es una locura. Estas heatpipes son... Son súper gruesos. Es terrible. Lo que pasa es que... Ahí va. Colorful trabajó en la estructura de su sistema de disipación. Y ni hablar de lo que vamos a ver acá en la Vulcan. Que no nos la abrí previamente. Es la primera vez que la estoy viendo en persona. Junto a ustedes. Y calculo que esto se va a notar. Porque... O sea, le metieron masa para tirar al techo. Y vi que algunos de ustedes me pidieron por favor que abriera esta GPUs para ver el sistema de fases y demás. Les cuento que... No me siento tan cómodo abrirlas ahora. Antes de siquiera probarlas. Hacer los contenidos que tengo planeado hacer. Veinte mil likes. Y abrimos la... Treinta noventa. No sé, estoy hablando en el aire. Tenemos acá... Tres conectores de ocho pines. Acá hay dos agujeros para montaje de un soporte para la VGA. Probablemente sea desde un accesorio que se vende por separado. A un accesorio normal que por lo menos yo nunca vi. Y... Acá pueden ver... Es difícil maniobrarla y encima tengo que tener cuidado. Este botón que básicamente lo overclockea de una. O sea, sí. Es literalmente un botón turbo. Como el de los gabinetes viejos, ¿se acuerdan? Pero que actúa de otra forma. Y esta la vi solamente en un video. Y se ilumina todo acá. Y es como si fuera una turbina de avión. Eso es una locura. Lamento no poder prender estas bestias en este video. Que es solamente un unboxing. Pero... Más adelante... Vamos a probarlas. Con de todo. Así que... Vamos al... Plato... ¡Qué pesada que es! Al plato principal. La treinta noventa. Y... Gracias... Colorful. Porque con toda la mejor onda del universo. Nos mandaron... Esto... Para acá. Así que... Obviamente, links abajo en la descripción. Quiero creer que va a haber stock en algún momento. La presentación es... Básicamente la misma. O sea, acá calculo que tenemos los guantes. Así que estamos... Coleccionando guantes en la oficina. Sí. Guantes. Y tenemos... Bien. Esto... Esto probablemente venía en la 3080 y no lo llegue a ver. Un paño de microfibra para limpiarla. Me gusta. Y la Quick Guide que... Bueno, sí. Pueden leerla si quieren. Y ahora sí... Finalmente. Llegamos. Yo voy a ver qué es lo que hay en la otra caja pero... Mmmmm... ¡Uff! Necesito saber... Nunca vi un backplate de... No puedo creer... De una GPU tan grande. Es una escena... Es gigantesco. Y gigantesco. Me di todo y... Espero no haberme equivocado y que entre en el gabinete porque es... Es un mam... ¡Ah! No te puedo creer. Esto... ¡Sí! ¡Sí! No lo puedo creer. La primera vez que lo veo. ¡Para, para, para! Finalmente una empresa se avivó y dejó el centro de los fans quieto. No era tan difícil. No lo puedo creer. Tardamos mucho tiempo. ¿Va así o así? ¿El ISO? Bueno. Queda ahí. Pero claro, esto es mucho más limpio. Mucho más prolijo. Miren cómo se ve. Fantástico. Esto sí es plástico. No es metal. ¡Para, no! Es metal. ¡Es metal! Sí, las bolas. Esto de acá es plástico. Pero esto es metal. Y... Miren esto. Yo ya sabía que venía con esto. Es una locura. Viene con una... pantalla LCD. Que no solamente se ve de esta forma cuando está montada. Sino que... Si le ponemos un riser para montura vertical. Podemos hacer esto. Entonces podemos... Ver lo que tengamos ganas. Ya sea un GIF o un JPG. O información de la GPU como temperatura y demás. A través de la pantalla. Y por lo que vi... Se ve bastante bien. Y hasta parece que funciona en 60 FPS. Pero hasta es sólido este mecanismo. ¡Qué bien! Ya es una... Es una locura esto. Es una locura. Es extra. No se me ocurre... ¿Tiene vidrio? Ni siquiera es que es... No puede ser que sea de vidrio esto. Ni siquiera es que le dejaron el panel expuesto así nomás. Como he visto por ahí. No, no, no. O sea, esto... Estaba... Bien cubierto. Miren lo que es el backplate... De esta... ¿Qué... ¿Con qué animal podemos compararlo? ¿Es un mamut? ¿Es una ballena azul? O sea... Mi mano. Al lado del backplate. El 11 Pro Max. Al lado del backplate. La 3080. Al lado de esta. No entra en cuadro. No entra en cuadro. ¿Qué es esto? No puedo creer. Es... Es más todóntico. Más todóntico. Es... Es casi un antebrazo. Es una locura. También por supuesto. Tres conectores de 8 pines. Claramente porque esta... GPU consume de lo lindo. Hasta en esta zona tenemos un header USB tipo C para el conector interno USB. El diseño es una locura con respecto a refrigeración. O sea... Esto es... Puro metal. Y es aluminio grueso. O sea... Cámara de vapor acá. Y después heatpipes. ¿Cuántas son? Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Y también son... Enormes. Las ganas que tengo de abrir esto y sacar todo. Acá tenemos RGB del otro lado. Eventualmente cuando lo encienda. Y también tenemos el botón para turbo de manera inmediata. Que según tengo entendido hace cambios directamente sobre la BIOS de la GPU. No es que tiene dos BIOS por separado y hace el cambio de una a otra. Este botón pasa el clock de boost de 1695 MHz a 1785. O sea, son 90 MHz de inmediato de overclock. Y esta GPU tiene un rating de consumo de 390W. Así que... Yo diría que mínimo una PSU de 850W. Considerando encima que lo vamos a utilizar con el 10900K. Que, por lo que ha dado, consume a lo loco. Y hasta, ¿por qué no? Una fuente con más potencia todavía. Por si llega a algún pico que algunas fuentes no pueden soportar. Así que... Sí, es gracioso porque... ¿Vieron esas fuentes como 1200W? Que cuando vas a necesitar... Llegamos al momento donde tal vez... Parece que las necesitaríamos. Excepto que lo utilice con una plataforma de AMD. Pero bueno, todavía no tengo lo último de la... Generación 5000 de Ryzen. Vamos a ver qué es lo que hay en la otra parte de la caja. Y la puedo apoyar desde la pantalla. Lo voy a dejar así. Por las dudas. Si ustedes tuvieran una 3090 en sus manos... La cuidarían exactamente de la misma manera. Para quienes se preguntan... Che, pero las especificaciones... Es una 3090. Es decir, acá no hay una diferencia en la cantidad de... Memoria GDR6X. O sea, son los mismos 24 GB. Que es una bestialidad. El clock de base también es idéntico. El boost también, 384 bits. O sea... ¡Uy! Un montón de cosas. Esquisito. Bueno, sí. Tenemos acá el destornillador. Así que bien. Dos destornilladores. Nunca hacen falta. Especialmente cuando son buenos. Podríamos guardar uno acá. No, no. Esto es cualquiera. Y después... ¡Ahí está! El cable USB tipo C. Al conector que va al header USB 2.0 del gabinete. Pero bueno. Ahora no vamos a poner nada. Y después... Este es un header para sincronización RGB. Que es el que estaba al lado del USB tipo C en la GPU. Y... Sí. Las salidas del otro lado. O sea, son estándar. No hay nada raro. HDMI 2.1. ¡Ojo! Y DisplayPort. Que con estas nuevas GPUs tenemos soporte para... DSC. O sea, Display Stream Compression. Que para algunos casos puede servir. Entonces... Tiene todo. Tiene todo. ¿Qué es esta cosa? ¡Oh! Me gusta porque es para armar. Es como... El Lego del gaming. Claro. Ahí está. Para esto... Eran... Estos agujeros. O sea... Esto debe ir... Así. Vamos a armarlo. Va a hacerme una cosa. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Esto quiero creer que son simplemente varillas de extensión. Para poder soportar el peso de la GPU. De este lado. Porque es tan larga y tan pesada. Que no cualquier gabinete se la puede bancar así nomás. Así que no me parece que esté... Ah, claro. Y acá tenemos una base de goma. Claro. Muy bien, muy bien. Che. Me copa que esto venga dentro de la caja. Probablemente la Vulcan de la 3080 también venga con lo mismo. Pero bueno. Como les dije, pedimos esta por una cuestión de disipación, tamaño y demás. Ah, hasta tenemos un sistema para poder trabarlo. Ahí va. Y que no se mueva. Está muy bien pensado. Bien ahí, Colorful. Claro. Esto iría así. Con... Esta cosa acá. Y después... Bueno. Esto apoyado en el shroud de la PSU del gabinete. Y si necesitamos más altura todavía, tenemos la otra varilla. No la voy a poner porque se cae la GPU y no solamente se puede romper algo de esto, sino que se marcaría mi hermosa mesa. Que no tengo intenciones de dañar. Así que... Un paquete... Zarpado. Insisto en que probablemente esta sea la 3090 más avanzada que hay en todo el mercado. Porque es una locura lo que se puede hacer. Y encima, overclockada en dos segundos. Estable. Calculo. Podemos correr lo que queramos. Así que... Yo me tengo que ir a grabar tres videos más. Así que ni siquiera voy a poder darme el lujo de poner esto dentro del gabinete el día de hoy. Pero... Vamos a hacer así. Los leo abajo en los comentarios. ¿Qué quieren que...? Ya pedí el código del Cyberpunk. Así que... Probablemente hagamos un video de... Ver qué tanto rinde esta GPU con todo el palo del Cyberpunk. Ni bien salga. Por lo pronto, los dejo. Y voy a ordenar todo este quilombo. Gracias si llegaron hasta acá. Recuerden, links abajo en la descripción de todo esto. Y por supuesto, a nuestras redes sociales. Canal, Instagram, Instagram, Twitter. Entre otras. Y por supuesto, no se olviden de la suscripción. Que la campanita tú ya lo saben. Soy Nicolás Fishman. Y nos vemos en próximos videos.